¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos mes de julio y lo hemos hecho con una noche fría, incluso con temperaturas muy bajas a primeras horas de la mañana. Los termómetros en Burgos marcaban sólo 5 grados o 6 grados en Soria capital. Temperaturas que se están recuperando esta tarde. Volveremos a hablar de un ambiente cálido con valores acercándose incluso a los 30 grados. Mercurios que seguirán subiendo de cara a este fin de semana con valores ya plenamente veraniegos e incluso con la formación de algunas tormentas, sobre todo a partir del domingo. Pero de momento vamos a ver algunas de las imágenes que nos mandan cada día. Viajamos hasta la provincia de Salamanca, concretamente a la localidad del Maillo. Fotografía de Adelia II con cielos totalmente azules. Mínima baja de 9 grados. Sin embargo, la máxima hoy ya se va a acercar hasta los 29 grados. Como les decíamos, noche bastante fría, sobre todo en gran parte de la comunidad, que va a contrastar y mucho con las temperaturas máximas. De hecho, están subiendo lo que va a hacer que la amplitud térmica, esa diferencia entre la noche y el día haya sido muy alta y supere los 20 grados. En muchas localidades vemos algunos ejemplos bastante llamativos, esos 25 grados de diferencia entre la noche y el día. En la localidad de Navas Frías, donde hemos tenido una mínima de 4 y nos acercaremos a los 30 grados esta tarde. Diferencias, como vemos, entre 20 y 25, 23 grados también de diferencia, tanto en San Pedro Manrique como en Villablino, con 2 grados de mínima y 25 de máxima. A partir de la próxima noche, eso sí, esas temperaturas mínimas van a ir ya recuperándose. Y si vemos el meteosal de las últimas horas, destacamos solamente algunas nubes bajas que aparecían a primeras horas de la mañana en puntos de la cordillera Cantabrica y también en las merindades. En general, muy poquita cosa han ido desapareciendo rápidamente y ya luego hemos disfrutado de cielos como podemos ver en prácticamente toda la península ibérica, esos cielos azules. El pronóstico para esta tarde es muy similar, seguiremos hablando de tiempo muy estable, sin embargo, de cara al fin de semana se acerca una vaguada por el Atlántico. Ya mañana favorecerá el crecimiento de nubes de evolución y algún primer chubasco en puntos de montaña y sobre todo en la jornada del domingo esas tormentas podrían aparecer ya en más puntos del territorio. Y si vemos ahora las temperaturas, las que estamos teniendo hoy y las que tendremos esta tarde, vemos que suben de forma muy destacada en todo el territorio valores rojos, incluso rosáceos, temperaturas que hoy están siendo entre 5 y 10 grados superiores a las de ayer, valores que hoy incluso nos vamos a acercar a esos 30 grados, pero mañana van a seguir subiendo. Mañana de hecho hablaremos de una jornada de pleno mes de agosto, valores que vuelven a subir 4 o 5 grados, por lo que mañana esas máximas incluso van a acercarse en muchos puntos a los 35 grados. Por lo tanto, el riesgo de incendios, mucha precaución. Este fin de semana volvemos a hablar de riesgo entre alto y extremo en gran parte del territorio, con ese grado extremo sobre todo en la provincia de Valladolid, precaución. Por lo tanto, durante este fin de semana con esta situación, por lo tanto, el pronóstico para esta tarde lo vemos en el mapa de símbolos, cielos totalmente azules, prácticamente ausencia de nubos y da simplemente algunas nubes de evolución meramente decorativas que podrían aparecer durante la tarde en puntos del sistema central y también en el sistema ibérico, con esas temperaturas diurnas que están subiendo de forma notable, destacada en toda la comunidad, acercándose a los 30 grados o superándolos en Salamanca con 31 grados de temperatura. Y mañana sábado en nuestro país, en general, una situación muy tranquila, aunque amaneceremos con nubes bajas, nubes de retención en el litoral cantábrico, también en el interior de Galicia y nubes abundantes, cielos bastante tapados en el estrecho, incluso con alguna precipitación. Seguimos también hablando de algunas lloviznas en el norte de las Islas Canarias y en el resto del país, cielos totalmente despejados, solamente con el crecimiento de algunas nubes, gracias a esas elevadas temperaturas en puntos de montaña y temperaturas que continúan en ascenso, superando los 35 grados en muchos puntos del interior del país. Y mañana, en nuestra comunidad, en general, cielos bastante despejados, aunque gracias a esas temperaturas van a ir creciendo algunas nubes. Vamos a verlo, como siempre, con más detalle. El León, por la mañana, el cielo bastante tranquilo, cielos azules, solamente el paso de algunas nubes altas y por la tarde nubes de evolución, sin más consecuencias. Esas temperaturas, atención, porque siguen subiendo, como decíamos, 33 de máxima en Ponferrada, 34 de la Bañezas, suben también las mínimas, superando los 10 grados, 12 en la Pola de Gordón o 13 de mínima. En los termómetros de Sagundi, en Palencia y Burgos, una situación muy estable por la mañana. Disfrutaremos de una mañana bastante soleada y por la tarde, gracias a esas temperaturas, crecerán esas nubes, incluso serán más compactas y en puntos, sobre todo desde la Sierra de la Demanda, donde podría caer algún chubasco muy anecdótico. Las temperaturas superando los 30, acercándose a los 35, 36 en Dueñas, de máxima 36 en Palencia, mínimas que también suben, 15 de mínima en Aranda o 16 en Salas de los Infantes. Y el tiempo previsto para Segovia y Soria también nos habla de una situación muy estable por la mañana, con muchos ratos de sol y por la tarde, paso de nubes altas y crecimiento de algunas nubes que por aquí podrían dejar alguna tormenta, especialmente en el norte de Segovia y algún chubasco también de cara a la tarde, esperamos en puntos de montaña del norte de Soria. En el resto ya, situación más tranquila por la tarde, con termómetros llegando a los 33 en Segovia, 35 en Cuellar, también noche más cálida, con 19 de mínima en Segovia o 13 de mínima en el Burgo de Osma. Y en Salamanca ya hubiera una situación muy similar de cielos, bastante despejados por la mañana y por la tarde, paso de nubes altas, esos cielos quedarán algo más enmarañados y algún chubasco en forma de tormenta, sobre todo concentrado en la zona de la moraña, tormentas, eso sí, bastante aisladas, con termómetros que asciende en ambiente cálido, 35 en Arenas de San Pedro, 32 en Guijuelo y mínimas en general entre los 10 y los 15 grados. Finalmente en Zamora y Valladolid, una situación muy estable, muy tranquila, por aquí mucho sol por la tarde, crecimiento de algunas nubes sin más consecuencias y temperaturas durante el día llegando a los 36 en Zamora, ambiente muy cálido, 35 en Tordesillas y mínimas que también se acercan a esos 15 grados. Y la situación para los próximos días, el domingo seguimos hablando de mucho calor, pero aumenta la inestabilidad, aumentan los chubascos por la mañana, en general cielos bastante despejados, excepto esas nubes bajas que aparecerán en el norte, por la tarde chubascos localmente moderados, sobre todo en la mitad norte de la comunidad y la semana la empezaremos con una situación muy parecida, con esos cielos más despejados por la mañana y con el crecimiento de algunas nubes por la tarde, en este caso nuevamente concentrados en la mitad norte, con temperaturas que bajarían ligeramente, pero aún así una situación muy cálida, termómetros de nuevo superando esos 30 grados. Y para ir terminando, le recordamos como siempre que pueden mandar sus imágenes, sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro correo el tiempo arroba rtubecil.es. Estamos con este espectacular atardecer que nos mandan a María Herrero desde Cantalpino, en Salamanca. Las imágenes de estos fuegos artificiales en la jornada del miércoles, con motivo de las fiestas de San Pedro, en Segovia Capital, fotografía de Adrián Escobar. Bonito atardecer también en Laguna de Duero, que nos manda en este caso Miguel Ángel Casado. Y bonita mariposa captada por Mariluz Golbano desde Soria. Espectaculares pinceladas de nubes altas que nos manda Rocío Gutiérrez desde León Capital. Por nuestra parte aquí lo dejamos. Recuerden, por lo tanto, fin de semana de mucho calor, pero también de la formación de algunas tormentas que acaben de pasar. Una feliz tarde.